pues lo voy haciendo si alguien lo quiere ir haciendo en paralelo y su máquina cumple con los requisitos adelante sino con que lo vayamos viendo sin problemas bien los requisitos técnicos pues bueno necesito una máquina donde se va a virtualizar el sistema operativo en la parte de la familia windows puede ser windows 10 hasta puede ser incluso hasta el mismo xp pudiera ser si aquí puse algunos en la parte de linux independientemente la distribución pues puede ser en linux la versión 7 ubuntu puede ser incluso bueno aquí no lo puse así si lo puse la versión 16 aunque lo he instalado desde la versión 10 que es una versión ya muy viejita actualmente un punto está en la versión 20.04 todavía hay varias versiones en oracle en suce y no algunas otras versiones mientras te soporten las virtualizaciones sin problemas lo vas a poder instalar hay veces que yo he instalado tengo la máquina ubuntu estoy trabajando sobre ubuntu y virtualizó windows 10 por ejemplo y sin problemas lo podemos hacer bueno el siguiente requisito técnico antes y cualquier antes de que voy a instalar un sistema operativo ya sea de manera virtual o de manera física se haya instalado directamente solamente necesito saber los requisitos técnicos porque o para que porque si no los conozco entonces no sé qué lo que estoy instalando es como cuando se instala un videojuego qué requisitos necesita para poder funcionar en este caso por ejemplo para la máquina necesita una máquina al menos con un procesador intel puede ser de 32 o 64 bits cuando está el x86 significa que es de 32 bits y 64 solamente 64 bits importantísimo y aquí les voy a dar el zoom importante debe tener la máquina al menos doble núcleo si entonces para ello solamente debemos de manejar ese doble núcleo para que trabaje la máquina sin problemas algunos porque doble núcleo porque uno de los núcleos o uno de los cerebros que trae el equipo lo ocupa para el sistema operativo en el cual estamos iniciando aprendiendo la máquina y el otro en la otra parte o el otro núcleo lo va a instalar la virtualización porque si tengo un solo cerebro digámoslo así no va a saber qué hacer o haciendo el sistema operativo nativo me refiero al sistema operativo que con el cual estoy trabajando o atiendo el sistema operativo que está instalado virtualmente por eso es muy importante por eso es muy importante hacerlo así vale bien dudas ahí a donde veo lo del doble núcleo me dice edga y es buena pregunta pues bueno lo que tenemos que hacer es si yo no sé estoy sobre el sistema operativo windows me centrar obviamente a mi panel de control en el panel de control si tienen dentro del sistema obviamente si dentro del panel de control viene solamente el sistema le doy clic en sistema y aquí en sistema pues obviamente me indica de andale windows más más aquí para que me active la lupa activa la lupa y se va un poquito mejor en donde dice procesador te dice qué tipo de procesador se está se está contando en mi caso ahí está en mi caso tengo un poquito más de zoom ahí está si tengo un procesador un intel micor micor 3 m330 recordemos que para la familia intel cuando hablas de icore es porque al menos ya tiene dos cerebros recordemos que en ese aspecto es empezamos con icore 2 o icore 2 y actualmente estamos en icore 9 y core 9 bueno entonces podemos verlo de esta forma déjenme darle un zoom menos o presionando la tecla del teclado del lado del lado este izquierdo control la flechita hacia arriba que es shift y escape control shift y escape para entrar obviamente al administrador de tareas déjenme pasar el administrador de tareas para acá si aquí estoy en el administrador de tareas voy a darle un pequeño zoom aquí está listo y donde dice rendimiento y le doy clic en cpu ahí me dice la velocidad del procesador y cuántos núcleos tiene aquí por ejemplo mi equipo tiene dos núcleos físicos y tiene cuatro núcleos lógicos digamos que un equivalente a velocidad más o menos estaría en un equivalente a un icore 5 un nativo normal sin núcleos de velocidad del equipo entonces es la forma que dice ah bueno tiene de dos núcleos al menos ya con esto y alarme sin este Edgar y cuando prendo la máquina cuando entró en el BIOS ya sea con F10, suprimir, F2, tecla del dependiendo de la marca y modelo de tu equipo ahí también te dice lo que es la velocidad del procesador ahora que si yo no sé en cualquiera de las dos de las opciones que vienen ahí entonces tendría que hacer lo siguiente entro a Google pues obviamente y busco por marca y modelo mi equipo aquí lo voy a hacer déjenme cerrar el zoom y bien y en mi caso mi máquina es una BPC 15EL es una Sony y profe, creo que se muteó no se está escuchando ya, perdón, lo apagué tantito porque esto sí este, características gracias por avisarme si no, pongo el modelo de la máquina y las características y aquí por ejemplo me dice que es un procesador iCore 3 no iCore 3 nativa trae 3 gigas en RAM yo ya le puse el tope que son los 8 gigas que traía esta máquina originalmente me venía con Windows 7 ya le puse al lado Windows 8 Windows 8.1 y ahorita Windows 10 en la familia Windows y pues bueno, con esto son las características de la máquina y las cumple vale, perfecto en mi caso se cumple me dice que debo de tener al menos 2 gigas en RAM perfecto en mi caso yo tengo 8 hay gente que si tiene los 2 gigas sin problema aunque si se recomienda los 4 gigas en memoria RAM vale disco duro espacio mínimo 120 GB por cada máquina virtual obviamente necesitamos determinado espacio dependiendo del tipo de máquina virtual o sistema operativo es el tamaño que se va a necesitar en el caso por ejemplo nosotros vamos a instalar déjame volver a pasar para casa en Google en nuestro caso vamos a instalar Windows 95 entonces aquí le voy a decir Windows 95 Windows 95 requisitos mínimos y obviamente me va a salir los requisitos mínimos me dice que en este caso necesito que la máquina sea una 486 DX4 con procesador matemático de cuarta generación o superior aunque recomiendan que la máquina mínimo sea Pentium actualmente la ventaja que tenemos es que todas las máquinas son superiores a Pentium así que sin broncas me pide aquí al menos 4 MB de memoria recomendable 8 MB actualmente las máquinas tienen hasta para ventar en ese aspecto me pide también de 35 a 40 MB en espacio en disco duro imagínate cuánto han evolucionado los Windows en este caso Windows solamente en la actualidad un Windows 10 si no mal recuerdo pesa como 3.5 GB algo así para este pues simplemente el puro ISO aquí el ISO que nosotros vamos a utilizar es de 49 MB si espacio en disco duro me pide al menos 55 MB de almacenamiento entonces pues cumple con el mínimo necesario ¿vale? preguntas, dudas hasta ahí? preguntas, dudas? no, eso de lo requisito está bien todo profe, gracias perfecto en la parte de Windows pues bueno si en lo que es Windows 10 mi ISO aquí están mis ISOs déjame darle un poquito más de zoom los ISOs que tengo por aquí son originales de 3.35 GB ¿sí? 3.35 GB listo entonces cumplimos con los requisitos necesarios bueno ¿qué más necesito saber? bueno necesito saber que para poder instalar primero necesitamos ver los requisitos físicos o sea el hardware de la máquina donde lo vamos a instalar ya lo tenemos necesitamos saber los requisitos del sistema operativo que voy a instalar también ya lo sabemos permítanme entendido ya perdón ahora vamos con los requisitos técnicos de VMware ¿por qué estoy utilizando VMware y no estoy utilizando VirtualBox u otro virtualizador? sinceramente a mí me gusta mucho más VMware porque es muy práctico no te da tanto problema como VirtualBox en algún momento de la vida dando clases para CECITE aquí en el CECITE de Cholula el otro profesor que daba una materia similar utilizaba VirtualBox y era muy muy engorroso yo compré VirtualBox para hacer un auditorio en Linux y la verdad hay una de problemas ahí estuve con los configurándolo sí efectivamente Carlos es muy latoso funciona ya cuando lo terminas de instalar corre y funciona lo que te ve hacer pero es una delatada para instalar a comparación de que VMware pues ya tiene más experiencia los creadores es mucho más madura la aplicación y trabaja súper bien yo jamás he tenido problemas con VMware a comparación de VirtualBox entonces sí concordamos en ese aspecto ¿vale? aquí necesitamos al menos VMware la versión 12 o superior ahorita VMware ya anda la versión 16, 17 si no mal recuerdo obviamente te explico que necesitas el equipo de cómputo con las características que ya mencionamos necesitamos obviamente el CD puedo hacerlo desde CD o puedo hacerlo desde una imagen ISO con el sistema operativo a instalar si tú no tienes el ISO sin problemas puedes utilizar yo utilizo una aplicación muy práctica que se llama UltraISO UltraISO es esta la aplicación UltraISO lo que te permite es si yo tengo un sistema operativo yo tengo un software como el Office y el disco ya se está dañando puedo generar una copia como las copias que hace Nero o este o algún otro o Roxio o alguno de esos programas donde guardas una copia fiel la encapsula en un solo archivo y al final para volverla a quemar simplemente le digo grabar imagen en CD o en DVD o en auto arranque grabar una imagen en disco si yo voy a utilizar una memoria USB como disco de boteo obviamente la memoria USB debe estar primero en blanco voy a agarrar ahorita una memoria USB por aquí de las que tengo aquí guardadas y pues bueno la voy a meter aquí ya no tengo nada yo sé que no tengo nada aquí que perder la meto le voy a decir primero pues obviamente voy a buscar el archivo voy a buscar el ISO que tengo aquí voy a buscar un ISO aquí por ejemplo no voy a agarrar Windows 10 pero voy a agarrar otro Windows voy a agarrar Windows 95 ahí está ahí está Windows 95 le digo grabar ahí están los archivos que va a grabar auto arranque grabar imagen en disco me dice que ya me detectó la memoria le voy a decir que grabar me dice voy a borrar todos los datos y borrarlos a ver si me la graba y lo que va a hacer es primero formatear el equipo ¿sí? vamos a darle formato entonces dice adiós adiós a ver que me dé formato y listo y si no a lo mejor el formato no es compatible si no es compatible ahorita lo checamos ¿sí? ya vi porque porque aquí estoy manejando este tipo de formato voy a darle un formato diferente a ver F32 que me lo deje como FAT y tamaño de asignación determinado ahí está una tabla de asignación de archivos también es importante cerrar a ver si me lo permite no, no me lo está dejando yo creo que es la memoria que se está dando un dato aquí lo que hace al final es grabar todo generalizo y se acabó y desde ahí puedes bootear para hacer las reparaciones en los equipos si gustan lo que es el el ultra ISO en algún momento se los puedo pasar también lo puedo subir sin problema igual ¿vale? es bastante bastante práctico bueno y pues bueno el ISO aquí te explico que es un archivo el cual contiene pues obviamente todos los archivos y carpetas que podemos encontrar en una instalación de un CD o un DVD se usa pues obviamente para reemplazar la unidad de óptica en este caso CD o DVD y pues prácticamente desde desde lo que es la memoria USB si Karen es más mira sin bronca de una vez lo vamos a subir eh permíteme tantito de una vez para que no digan ahí nada más nos choreó vamos a pasarlo para acá trabajo clase voy a hacerlo un poquito menos ahí está crear material ultra ISO agregar voy a subir el archivo y déjenme ver aquí dónde está déjenme pasar esto para acá reparación y es bastante bastante bueno también de repente utilizo otro pero eso es más para auditoría es este sí aquí están los seriales sí lo utilizo más para auditoría que es para reparación de memorias cuando cuando llegas a este se llega a borrar la información oiga profe una pregunta ¿cuántos dejas de montar el ultra ISO? el ultra ISO pues él crea los que sean necesarios porque yo por ejemplo ocupo diamond tools y solo me deja montar hasta 5 no aquí por lo menos como tengo la licencia lo he instalado lo utilizo y sin broncas ah pero eso tiene licencia pues por eso por eso y ahí les va con toda licencia por cierto pero igual sin licencia se puede hacer no le das en evaluar y lo hace si ya si una o dos veces a lo mucho pero también te lo hace como de manera muy limitada pero si lo hace la ventaja es que aquí ya va con toda licencia entonces es la ventaja que tenemos y el otro que les digo este es para reparación de memorias cuando me refiero a recuperación de archivos o discos duros ahí lo que hace es reparar si hace falta y literal encuentra hasta lo que no entonces si lo llegamos a utilizar en una ocasión una persona me dijo oye sabes que necesito recuperar mis archivos y bázamelo metí la memoria y no voy a decir si es hombre o mujer pero hasta sus paxos recuperó literalmente ok no sabes que aquí está tu información listo yo no vi nada pero vi una carpeta que decía pax bueno está bien así que cada quien sus cosas y eso bueno es importante tener este este tipo de herramientas pero el ultra hizo si nos puede servir mucho para para este poder trabajar con él bien lo voy a poner aquí en materiales listo y está súper intuitivo súper fácil de utilizar ahí está vamos a mover hasta abajo el programa de el virtual el de 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 ahorita lo lo checamos hacer ahorita lo checamos porque hay dos versiones de bingware la versión donde te va a pedir que te registres con un correo y te va a mandar la licencia o la versión que no te la va a pedir y directamente se utiliza igual como si estuvieras con una licencia tiene esta opción bingware entonces si quieres aguantame tantito bueno continuamos ya está qué es lo que necesitamos ahora bueno necesitamos obviamente abrir el icono de bingware pero antes de abrirlo qué onda con el bingware pues bueno lo primero que necesitamos ver vamos por vamos por pasos aquí si yo le doy aquí escribo bingware bingware obviamente me va a mandar a la página de bingware por lógica ajá ahí va está abriendo la página de bingware vamos que fin 90 está medio 11 a mi internet aquí está estoy en la página de bingware esta es la página ajá y me voy obviamente a la parte de descargas sí aquí en descargas pues viene aquí la descarga pues es la descarga gratuita del producto y workstation player que es la que me interesa a mi yo le doy click de hecho en el enlace que yo les puse ya en el área de descargas ya aparece dame un clic es bastante bueno se ve ok y pues obviamente aquí les doy la versión prueba workstation 15.5 para windows yo le doy descargar y lo empieza a descargar aquí en lo que es este en classroom yo les proporcioné ya el enlace directo a ese sitio para que no se me no se me pierdan tanto o sea llegar aquí en materiales descarga de bingware yo le doy click y ya me manda directamente ahí ahí está directamente y se descarga ya que está descargado le das instalar le das siguiente 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 y te instala bingware en el equipo entonces ahí ya tenemos estas opciones ahorita lo voy a cerrar porque lo voy a seguir primero explicando y después se va a ir haciendo se va a ir elaborando bien tengo el bingware ahí perfecto ahora que necesito pues obviamente ya creado te va a salir esta este modo o este esta terminal de trabajo aquí voy a abrir bingware yo ya lo tengo instalado dependiendo la versión de bingware a veces cambia el agregar más el agregar menos se ve más bonito se ve más feo que se yo y pues bueno aquí por ejemplo tengo el bingware que yo utilizo que es el similar que tenemos ahí ajá digo de repente cambia mucho aquí me dice que puedo utilizar la versión 16 ahorita no me interesa y aquí ya tengo instalado pues las máquinas virtuales estas máquinas virtuales que ya están ahí funcionan perfectamente de hecho ahorita las voy a eliminar para no trabajar con ellas trabajar desde cero ok ahí está lo primero que debo de seleccionar o crear es una nueva máquina virtual que es lo que me interesa a mí bien para las máquinas virtuales pues obviamente necesito primero decirle que voy a instalar el sistema operativo más tarde porque primero tengo que preparar el disco acomodando los sistemas operativos actuales Windows 95 todavía te pedía preparar el disco para poder trabajar con él entonces cuando se está instalando el bingware le sale un mensaje que dice que se necesita reiniciar el sistema se reinicia de verdad a fuerza para que se instale sí bueno para que termine de cargar todas las librerías necesarias es que lo estoy instalando ahorita entonces me espero sí espérate tantito sin problemas y ahorita de hecho quien lo llegue a estar instalando como en tu caso voy a dar un tiempo para que puedan reiniciar y ya reiniciando y volviéndose a conectar pues sigamos con el proceso pero sí sin problemas ok ¿qué más necesitamos? sí y pues obviamente darle clic en siguiente luego de ahí pues obviamente le voy a decir se va a crear una nueva máquina virtual con el mago seleccione un invitado un sistema operativo invitado aquí le voy a indicar qué tipo de sistema operativo es el que voy a estar instalando permítanme tantito permítanme ya entonces aquí lo que hay que hacer es seleccionar obviamente que es de la familia Windows la versión es Windows 95 y darle clic en siguiente ahí en VMware te vienen pues obviamente todos los sistemas operativos operativos en la familia Windows que se van a que se han creado por ejemplo aquí si le doy crear nueva máquina máquina virtual perdón aquí le voy a dar siguiente tantito aquí le voy a dar siguiente a ver si me da la opción no, no me da la opción instalar desde ISO desde aquí a ver si me da no, ahorita lo vemos allá de todas las versiones de sistemas operativos te vienen desde Windows desde MS2 hasta Windows 10 ahorita lo vamos a checar bien le doy clic obviamente aquí en siguiente y luego me dice cuál va a ser el nombre de la máquina virtual por default va a venir un nombre si tú quieres cambiarle el nombre a otro lo puedes hacer y pues obviamente la localización no le decimos nada porque por lo general genera una carpeta que diga virtual machine en tus máquinas o en tu máquina y ahí instala todas las máquinas virtuales a menos que la utilices en otro sitio que tú desees o que se solicite lo haces bien después me dice que especificar la capacidad que se le va a asignar del disco duro a la máquina virtual por default nos aparece 8 GB en estas versiones de VMware ya no se puede reducir más ¿por qué? porque es el mínimo de gigas que especifica ¿sí? y de hecho ahí te recomienda para Windows 95 recomendados 8 GB entonces lo dejamos ahí y donde dice Split Virtual Dix Multiple Files obviamente aquí lo que vamos a hacer es dividir el disco virtual en múltiples archivos una sección va a ser para crear una unidad de CD virtual y otras secciones para el disco duro virtual por eso lo vamos a dejar de esta forma en el paso número 7 me dice que está listo para crear la máquina virtual vamos a personalizar aquí el hardware y al darle clic en personalizar hardware pues nos va a aparecer esta ventana en esta ventana las características del hardware vamos a agregar unas características que en la actualidad ya no existen o ya no se utilizan que son floppy drive principalmente actualmente el bootear o el cargar sistema operativo desde discos de 3.5 de 5.4 los discos blandos pues ya no pero lo exigía en este caso windows 95 ok lo vamos a poner le damos a agregar después finalizar luego me aparecerá que ahora está activo solamente el floppy si está activo y le voy a decir que desde el floppy o desde el disco 1 de windows 95 voy a iniciar pero como todo está encapsulado desde ahí va a correr y obviamente le voy a seleccionar la imagen desde donde está y le doy buscar perfecto ya que le doy buscar solamente aquí va a buscar el archivo y voy a buscar precisamente ese archivo busco ese archivo lo selecciono y finalizo y me va a decir ok ya aparece la máquina virtual y le doy clic en play virtual machine me va a aparecer ahora esto aquí dice microsoft windows 98 porque lo que hicieron para esta versión o esta esta máquina virtual como ese emulador que me está ayudando a evitar ciertos errores y que me facilite mucho la instalación entonces ahí me va a decir microsoft windows 98 desde donde se hace iniciar desde una unidad de CD o iniciar desde una unidad de CD con soporte pues le decimos que la unidad de CD con soporte importante aquí cuando lleguen a este punto aquí ya no aparece pero en esta zona me va a aparecer un contador de 26 segundos en retroceso y si no seleccionas en automático va a seleccionar y posteriormente a ello pues le doy enter ¿sí? y me dice solamente que es más le vamos a dar un zoom estoy preparando para iniciar en su computadora esto puede tardar alrededor de 5 minutos espero un momento obviamente el emulador windows 98 ha sido detectado en la unidad pero no se contiene una FAT válida para una FAT 32 por posibles causas y aquí te dice que no ha sido particionado no ha sido generado puede haber algún virus en la máquina o definitivamente no ha sido generado y aquí vamos a utilizar un comando llamado fdix pregunta ¿alguien sabe qué es o para qué sirve este comando? no no ok Lore ¿tú crees más o menos somos como que de los que hemos utilizado máquinas un poquito más de tiempo? si recuerdo haberlo usado profe pero no me acuerdo para qué ¿es formateo de disco? efectivamente si ¿verdad? si en el caso de este es más y creo que esta se te había olvidado el famoso PROM ¿no? el a dos puntos diagonal mayor que ¿no? no es la unidad de disquet ¿no? que utilizábamos claro es lo que utilizábamos y pues en este caso todas las instrucciones todos los comandos todas las operaciones de un sistema operativo se hacían desde comando prácticamente para los que están chavos nuestra máquina tú la veías de esta forma antes de los sistemas operativos gráficos utilizábamos los equipos así entonces obviamente ha habido una evolución en los sistemas operativos ha habido cambios ha habido mejoras hoy en día incluso para las personas que son más jóvenes que yo el que le precias tu tablet o le regales una tablet a tu papá a tu abuelo a tu mamá a quien gustes o un celular ya es tan intuitivo el sistema que en un buen rato sentándose a ver cómo funciona pueden operar el sistema operativo de un celular una tablet o incluso una computadora ya es muy muy amigable ¿vale? bueno continuamos y ahorita vamos a ver de qué se trata bien ahora la instalación me va a preguntar si deseo habilitar el soporte para discos duros grandes que era un disco duro grande en ese momento un disco duro tal vez de 200 megabytes un disco duro los estándares eran como de 80 de 50 megabytes era un estándar digamos ahorita como un disco de 200 teras por decirlo de alguna forma si entonces ha habido ese cambio de manera impresionante aquí le digo que no y aquí llegamos a este a este punto ¿vale? me dice que debo de crear una partición de dos ¿alguien sabe que es dos? que no sea lore ¿qué te imagines? ¿sí? Dix Operating System o disco de sistema operativo dice de creé una partición del disco de sistema operativo o una partición lógica del disco en la unidad ¿sí? selecciona una partición ¿maná me? es parecido al MC2 de hecho es MC2 esto es MC2 y MC2 es la versión antigua a Windows Windows en modo sistema operativo existió en algún momento Windows 3.11 que primero cargabas MC2 y Windows era como un Office hasta ese momento Office no era un sistema operativo Office pero este Windows Windows 3.11 no era un sistema operativo Windows 3.11 era como Office primero cargaba MC2 el sistema operativo y ya cargado ya tecleabas Windows y entrabas a Windows pero era una aplicación no era el sistema hasta que llegue a Windows 95 obviamente en 1995 previo a eso había desde MC2 1.0 hasta la versión 7 de MC2 muchos creen que solamente llegó a la versión 6.22 yo les puedo decir que tengo todavía la versión 7 de MC2 y existió es como una leyenda urbana pero los que venimos de esa época sabemos que sí existió y bueno llegando a esta parte pues obviamente le voy a decir usted que sabe de sistemas operativos ¿por qué saltaron el Windows 8 hasta el 10? a ver dígame ah muy fácil porque muchas veces cuando les surge sacar las siguientes versiones de sistemas como pasó en el caso de Windows Vista ¿sí? para en vez de ponerle Windows 9 pues le pusieron Windows 8.1 yo leí profe que es porque algunos sistemas o aplicaciones solo son compatibles o algunos archivos del sistema operativo con Windows 98 hacia abajo y entonces al llamarlo Windows 9 como es 98 97 iba a haber conflicto con esos archivos que son compatibles sí pero más que por el nombre mismo es porque como lo sacaron ahí se va digámoslo así como en el caso de Windows Vista le surgía sacarlo sácalo entonces lo que hicieron fue se les olvidó esa compatibilidad que tú estás mencionando y tuvieron que corregirlo hasta la siguiente versión de sistema que fue Windows 10 ahí fue donde corregieron muchos problemas muchos errores además qué horror con Windows Vista sí la primera máquina que yo tenía que la tengo aquí montada aquí arriba como bonito pisa papeles ahí guardada traía Windows Vista y literalmente la tuve que bajar a Windows a Windows XP porque era lento feo horrible la gran mayoría la gente lo hizo y si te das cuenta tenemos Windows 95 Windows 98 Windows Millennium Windows 2000 sí Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 y Windows 10 tenemos 10 versiones de sistemas operativos que efectivamente da paso a Windows 10 aunque si vemos parte de la historia de Microsoft que incluso están los videos en YouTube había algunos prototipos de sistemas operativos como ahí se me fue el nombre de 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 Windows Detroit Windows Detroit algo así o Windows Tucson versiones prototipo que jamás salieron a la luz porque pues eran prototipos de ponerle o así que el nombre comercial ¿no? qué nombre le vamos a poner y en el 98 para que la gente se familiarizara mucho pues le pusieron Windows 98 en el caso de Windows 2000 pues haciendo mención al año 2000 y así los nombres que le han ido generando con respecto a cada uno de de los sistemas lo mismo pasa en el caso de Linux Linux por ejemplo vino la versión de Linux Mint en el caso para los que utilizamos teléfonos con sistema operativo Android viene Android Cookies and Cream Android este no sé los ver las versiones que le dan como de galletas ¿no? y esto solamente los nombres comerciales aunque también tienen su nombre clave o nombre código fuente por decirlo de alguna forma pero sí respondiendo a esas preguntas precisamente por eso porque saca lo urge lo sacan de ahí se va y eso pegó mucho en muchos equipos si te das cuenta por lo general casi va una versión buena una versión mala una versión buena una versión mala en la familia Windows por ese acierto error acierto error como que la versión que salió de sacarla por sacarla en la siguiente versión corregimos los errores de la versión anterior el problema no es eso el problema es que cuando se venden los equipos y ahorita por ejemplo si tú compras un equipo con Windows 10 es un sistema operativo estable pero para aquellas personas que compran computadoras con Windows 8.1 da problemas compatibilidad con muchas cosas que es lo que acabas de mencionar no tiene compatibilidad con programas FAT muchos lo que tuvimos que hacer la gente que conocía tuvimos que virtualizar por ejemplo Windows XP aquí tengo por ejemplo un software que a mí me gusta mucho que lo utilizo para editar de mp3 de una manera sencilla que se llama Power Sound Free que es este ese es el programa pero que crees este programa con Windows 8.1 no porque este sistema este software está diseñado para Windows XP máximo Windows 7 y como no tenía esa compatibilidad pues me agarraba yo de tope si no carga y no carga y no carga que es lo que hacía yo era pues hacía la máquina virtual y dentro de la máquina virtual cargar Windows XP o Windows 7 para poderlo trabajar solamente así y aquí solamente puedo cargar editar quitar voz o varias cosas en este en mp3 y pues no lo podía hacer y había gente el problema no es eso el problema es que en las empresas en aquellas empresas que estaban familiarizadas con sistemas operativos a versiones anteriores donde programas como COIN NOIS SAE programas de seguimiento sensores etcétera etcétera pues aunque tenían Windows 8.1 pues baja la Windows 7 y el problema no era eso el problema es que como eran máquinas más actuales te agarrabas a topes con la compatibilidad de drivers que eran más actualizados que eran enfocados a otro tipo de sistema con otro tipo de bus de datos que en este caso si los drivers normales funcionaban a 16 bits pues ahora meterle 32 o 64 bits y ya no eran compatibles y mucha gente en el área de TI tenía que tener las máquinas virtuales corriendo sobre la máquina misma para poder pues hacer su chamba es horrible ese proceso pero si llegó a pasar bien dudas preguntas vamos bien profe disculpe tengo la pregunta si dime Lore este no sé Karen ah Karen perdón es que como vi que también Lore me me sirve Karen adelante este para botear una bueno hacer una memoria boteable ajá que dable o sea una memoria de cuántos gigas yo te recomendaría por ejemplo si es con windows 10 con una memoria de 4 gigas es más que suficiente de ahí hacia arriba de hecho es más mira yo creo que si lo voy a hacer para el de windows 10 este con el ultra ip es más ultra ultra is lo cargue aquí mientras estamos en esto que el ultra is haga su chamba permíteme tantito que cargue que me cargue el ultra is ultra 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 eso me lo cargue tantito y hago el boteable de solamente lo que necesito aquí está archivo le digo abrir que lo voy a poner completo me voy a los windows windows 10 voy a poner el pesado el de 64 bits pesa 3.35 gigas lo voy a abrir ahí está y autorranque grabar imagen en disco grabar si en este ya no me debe dar problema de compatibilidad ahí va ah y entonces ese también sirve para la memoria USB ya nada más se pone modo de grabación USB exacto de hecho ahorita lo que ya está haciendo es grabarme el ISO me convierte la memoria USB como si fuera un CD de instalación yo meto la memoria prendo la máquina le digo que quiero botear desde obviamente la memoria USB la memoria USB se va a convertir digamos que virtualmente en un CD de instalación y lo va obviamente instalar ah ok es que una vez me enseñaron me dijeron que me quiera la información del del programa y lo metí pero cuando quise botear no jaló ah sí a mí fíjate que la primera vez que yo lo intenté hacer este sí tuve obviamente esos esos detalles sobre todo porque te dicen pero no te explican lo que te deseo te dicen pero no te explican el cómo hacerlo ¿no? entonces lo que hice fue pues obviamente ponerme a leer ya que nadie me explicó ponerme incluso a ver hasta videos oye cómo funciona esto pues vamos a hacer pues la chamba ¿no? y pues obviamente hace el sistema de grabación aquí me dice que mi unidad no es compatible déjenme ver a lo mejor la memoria ya anda medio medio sonza déjenme ver si tengo por aquí otra memoria que pueda yo utilizar tengo un montón de memorias como antes eran los id déjenme ver por aquí voy a tener una esta tiene información creo una 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 memoria a ver estas tengo esta de 16 a ver déjenme conectar una de 16 y déjenme ver si en esta de 16 tengo algo importante ok en esta permítanme me voy a mandar esto a mí también me pasa nada más un archivo que tengo ahí ok el logo de aquí acá y mételo a que lo meta aquí ok listo ok grabar imagen en disco ok a ver si me permite ahora sí guardar los demás ok disculpe tengo otra duda perdón cuando quiero descargar el programa que nos pasó de ultra isom me parece que no se le pongo modo sim bueno me parece abajo de sim extractor pero me abre mi cuenta y creo que se descarga ahí pero no puedo bajarlo a la computadora ok si no te lo permite ahorita lo subo o al término de la clase lo subo a drive y les aviso ya está disponible para que lo puedan este profe utilizar mándeme de hecho con rufus es más rápido y más práctico sí de hecho este es rápido no sé por qué me está dando ahorita lata a ver déjenme mandarlo rufus también este se utiliza pues bastante bien para poderlo manejar no sé por qué no sé por qué me está dando la tablita este déjenme veo a ver veo 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 reparación permítanme ahorita lo veo windows 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 10 ok a ver veo ajá a ver ahí va y si no checo a lo mejor alguna instalación que hice mal déjenme de una vez lo subo a este drive profe tengo una duda ¿por qué? bueno no sé si ha escuchado que windows funciona mejor cuando lo instalas en una mac ¿por qué es eso? por el bus de datos el bus de datos que va teniendo es mucho más rápido está enfocado para más cantidad de carga de de información por decirlo de alguna forma es por eso ok gracias voy a subirlo aquí sí permítanme un tandito vamos a hacerlo por acá creo que se me dañó la imagen en disco bueno voy a tener que volver a instalarlo y bueno mientras está haciendo eso déjenme pasarles o subirles el ultra ISO y ahorita lo redirecciono para que lo puedan utilizar archivos hola profe ya instalé ya instalé el bingware nada más que me sale que si uso la versión gratis o la licencia la versión gratuita ya va profe a mí me dice que no me deja instalarlo porque no soy windows 8 ok entonces hay que ver una versión más abajo ahorita checamos la versión que que versión tienes tú se descargó la 16.0 no pero me refiero al sistema operativo a windows 7 windows 7 ahorita la checamos bueno ahorita vemos esa parte si ya se está cargando el ISO el ultra ISO y para el bingware déjenme ver ahorita te lo paso el link ok problemas técnicos ya saben 14 workstation 14 yo te digo dónde está un comunicado de la escuela quiero ver qué es esta es la versión 16 ISO a ver si por aquí la tengo aquí está conversiones te paso el enlace en el chat ahí está a la versión 14 para que lo puedan checar permítanme tantito bueno en el comunicado que acaban de mandar por parte de la universidad bueno yo lo que he hecho bueno déjenme detener tantito la presentación lo que están comunicando por parte de la universidad que en modalidad ejecutiva las clases grabadas ahora tendrán un periodo de consulta de máximo 30 días después de los 30 días por parte de la universidad ya no se podrán utilizar yo lo que he hecho para ustedes no sé si alguien lo ha probado es que cuando les pongo las clases grabadas yo les activo ustedes la opción de descargar no sé si alguien ya lo ha probado sí ya ya he hecho descargar una clase un día perfecto entonces en mi caso yo sí les estoy proporcionando esta opción porque pues se puede hacer de otra forma se puede descargar obviamente de otra forma ya la subí a youtube profesor ah no es cierto ah pues perfecto antes lo que hacía yo era generar un respaldo en youtube pero pues a veces eso me generaba este pues obviamente eh pues mucho como decir pues mucho tiempo ¿no? mucho tiempo para estarlo cargando entonces lo que hacía yo aquí es bueno lo que hago yo aquí es generar solamente el enlace directo como me lo piden en la universidad y pues ya no los tengo en youtube ya nada más directo genero el enlace y vámonos porque a veces si me tardaba mucho tiempo en carga entonces nada más para avisarles que de ahora en adelante pues tenemos esta situación y pues obviamente ustedes consideren que este que va a hacer de ahora en adelante así ¿no? aquí de hecho mencionan cómo hacerlo yo pues obviamente lo lo he estado haciendo creo que va a haber un memorándum que avisarles a ustedes de todos modos lo checo leo después con detenimiento este comunicado pero pues para avisarles que efectivamente va a llevar a cabo esta situación en la universidad bueno regresamos a donde estamos pantalla completa compartir y déjenme ver ya me subió el ultra ISO ya déjenme compartir ok déjenme compartir el enlace ok déjenme copiar el vínculo ya está y déjenme agregarlo a materiales y ahorita pruebas nuevamente si ya te lo permite descargar ultra ISO si profesor gracias ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ok dale actualizar a la página e intenta nuevamente el vínculo ya están y eso ya está ok me dices si es que ya vale ok continuamos entonces bueno continuando con esto bueno aquí más obviamente le digo que creo una partición voy a checar porque no me qué detalle me está dando el ultra ISO al ratito lo checo con calma para ver a lo mejor tuve un detalle yo ahí pero ya les avisaría yo que fue lo que pasó bueno para crear la partición le decimos que sí después me dice que debo de crear una partición primaria tenemos lo que le llaman partición la partición primaria y hasta parezco el master gordillo aquí lo que hace es pues ver este disco virtual como si fuera un disco nuevo y selecciona un bloque ese bloque es donde el sistema operativo va a poner toda la información de dónde guarde las cosas qué tanto están o sea toda esa información de dónde se guarda dónde se borra dónde se elimina es esa partición primaria si le digo que sí y después me dice que crear la participación primaria sin modificar le pongo yes y enter bien dice ahora la máquina virtual me va a pedir reiniciar importante y no se los dije para salir de la máquina virtual es presionando simultáneamente del lado izquierdo las teclas al control y después me dice que me vaya yo al menú de la máquina virtual antes de reiniciar perdón y abajo de la pausa me dice que debo de aquí antes de la pausa que debo este darle reiniciar como invitado pero aquí en esta parte ahí está de reiniciar como invitado le digo que sí ya que reinicio como invitado pues obviamente me va a cargar el sistema pero solamente aquí el sistema operativo si te das cuenta ahorita lo voy a poner tengo activo el disque es como si estuviera cargando o booteando desde el disque y si iniciar la computadora con soporte a CD-ROM le voy a decir que sí y obviamente me va a cargar obviamente la máquina aquí estamos dice preparando su equipo esto puede tardar más de 5 minutos de generar diagnóstico de unidad después dice las versiones y llegas a el PROM el PROM es el a dos puntos diagonal mayor que y ahí lo que vamos a hacer es formatear nuestra unidad C estoy en la unidad A entonces le digo format C o sea borrame la información de la unidad C y aquí solamente le doy enter me va a decir precaución todo lo que esté en el equipo en el disco va a ser borrado desea proceder para el formato si si porque es un disco blanco es un disco nuevo le digo que si y solamente y al terminando va a decir que le ponga una etiqueta le doy a enter nada más y al finalizar te va a decir en ese formato ahí se formateando lo formatea le digo que no y me va a salir solamente la unidad la unidad prom a dos puntos si yo escribo C dos puntos y le doy enter me paso a la unidad C esto sigue siendo MS2 ah perfecto Karen ok si mucho mejor entonces aquí está sin broncas si por eso me gusta más en ese aspecto drive no se pone tan chococito profe ya estoy instalando la máquina virtual y se me olvidó en donde dice el máximo del 8 peso del disco 8 ajá 8 es que ahí me sugiere 60 gigabytes 8 porque te pide 50 megas que tienes con 8 hasta para aventar es el mínimo que te pide de hecho si tú lo le das reducir no te deja poner un giga a mí me deja hasta un giga no sé por qué ah sí a lo mejor es la versión en este múltiples particiones del disco de todos modos ahí está el pdf para que lo vayas checando mientras estoy explicando esto por favor y bien tengo pues obviamente el formateo de la unidad C lo formatea y ya está lista la unidad luego pues obviamente ya que estoy ahí estoy en C y me voy a solamente lo que es la configuración de la máquina virtual y la configuración de la máquina virtual ahora sí le voy a pedir que desde CD que se monte la unidad de CD y que me cargue el ISO y ya he cargado el ISO o sea ya he cargado la unidad de CD virtual por decirlo así ya tengo la unidad A la unidad de disque virtual ya formatee y preparé el disco C virtual o sea el disco duro y ahorita lo que le pedí fue activame la unidad E o el CD virtual Lore tú sabes para qué sirve este comando que está hasta el final para copiar archivos profe ok estamos indicando hay que copiar todo todos los bueno todos los archivos cualquier nombre y cualquier extensión excelentísimo tienes 10 en MC2 efectivamente copiame todos los archivos sin importar el nombre sin importar la extensión en la extensión por ejemplo cuando generas un archivo en Word se llama documento .doc la extensión es el doc si tú creas un archivo en Excel se llama base.xls el xls es la extensión después del punto aquí lo estoy diciendo es no importa el nombre no importa la extensión copiame todo también funciona con punto punto también dice todo pero en esta ocasión lo vamos a manejar de esta forma y te va a copiar obviamente todos y cada uno de los archivos te los va a estar copiando directamente al disco duro ¿para qué? para que sean instalados y al final hay un archivo que se llama instalar o instalar.exe aquí por ejemplo los archivos que dice Windows 95 los CAP son las librerías o los las extensiones los EXE los COM son archivos ejecutables le doy a instalar te va a decir que va a instalar y lo que hace es verificar con ScanDix que ya es muy raro que se utilice que el disco duro no tiene pues daño ¿si? antes había una librería buenísima buenísima que se llamaba NortonDixDoctor que te revisaba y verificaba el disco duro de una manera excelente ya no existe y pues aquí realmente le doy clic en L para salir porque no hay errores posteriormente a ello pues viene la instalación de Windows 95 le voy a dar clic en continuar el acuerdo de licencia va a instalar genera su instalación como lo hemos manejado en cualquier otro sistema en la dirección típica viene la licencia ya en el PDF que les di se pone la licencia siguiente aquí le puse el nombre virtualizado ustedes el nombre que ustedes quieran ponerle la compatibilidad de tarjeta de red audio este video y MIDI siguiente instalar los componentes más frecuentes en la instalación no le voy a pedir un disco de inicio porque me va a pedir el disquete y no cuento con ello clic en siguiente y se comenzará a instalarse Windows 95 en el disco duro de la máquina virtual y finaliza pero aquí todavía no le demos clic en aceptar lo que vamos a hacer es desconectar la unidad de CD y desconectar el floppy ¿por qué? porque me los va a pedir para volver a cargar el disco de instalación y ya instalo ya no necesito el disco de instalación entonces los desconecto y ahora sí reinicio la máquina va a reiniciar va a pedir un nombre de la máquina yo le puse virtual el grupo de trabajo el grupo de trabajo que siempre ha utilizado Microsoft World Group descripción de la máquina le puse yo máquina virtual clic en cerrar te va a pedir bueno te va a indicar que se van a copiar todos los archivos que se van a estar instalando después te va a pedir la zona geográfica le doy clic en siguiente y va a decir que finalizó y ya finalizado va a iniciar Windows 95 te va a pedir un nombre de usuario una contraseña si tú quisieras la contraseña y felicidades esto ya está instalado aquí le doy clic en cerrar en la pantalla de bienvenida que es esta que tenemos aquí bienvenido Windows 95 estas son sobre la máquina virtual aquí lo hice desde la versión 14 te dice que un paseo lo nuevo si se dan cuenta desde esa versión de Windows ya existía el famoso botón de inicio desde ahí manejamos aquí obviamente nuestra papelera de reciclaje mi PC etc esto lo estaba haciendo como ven de madrugada dije no tengo nada que hacer vamos a instalar Windows 95 perfecto y aquí está instalado en las máquinas antiguas las máquinas de versión antigua digamoslo así le dabas a apagar y la máquina ya te decía ya puedes apagar el equipo tenías que presionar el botón de encendido para apagar el equipo o si todavía andan los botones de encendido de palanca bajar la palanca al botón de encendido y punto y cuando tú apagas el sistema aquí afortunadamente se apaga para que necesites la máquina virtual ya no es necesario hacer absolutamente nada de esto Windows 95 está disponible para ser usado le darías Play en Play Virtual Machine y sería prácticamente toda la instalación de este sistema no, no hay problema de este grabación bueno acá tengo por ejemplo Windows 95 lo voy a lo voy a quitar esto lo voy a cerrar ahí está vamos a ver ahorita primero cómo funciona y después lo instalamos ok ahí está Windows 95 ahí va está cargando es que le dejé activada la unidad no entonces apagar la máquina dejen desconectarla y dejen desconectarla y dejen reiniciarla aquí como lo estaba haciendo entre semana con los de entre semana se me olvida apagar la máquina porque nos quedamos hasta ahí ahora sí iniciando Windows 95 ahí va estaba yo con los de quinto ok estoy y listo ya estoy en Windows 95 ya no puedo hacer la pantalla más grande porque la pantalla que en ese momento se tenía en ese momento si me voy a apariencia en configuración perdón se utiliza solamente 16 bits o monocromático si le doy aquí monocromático vamos a darle que reiniciar para que vean qué es lo que pasa en algunos equipos muy muy viejos con pantallas en blanco y negro ya sea laptops o este computadores de escritorio pues veíamos en blanco y negro pues el Windows literal blanco y negro no voy aquí propiedad nuevamente configuración aquí en vez de monocromático este que me lo cambia 16 colores o 16 bits reiniciar la máquina si de hecho por ahí tengo una este laptop que me regalaron que este todavía la pantalla es en blanco y negro literal blanco y negro imagínense entonces aquí está la máquina le doy a apagar apagar equipo listo y ya se apagó preguntas dudas hasta acá todo bien profe vale lo demás voy a eliminar mis máquinas virtuales que tengo aquí como las elimina botón derecho borrar del disco adiós borrar del disco adiós quiere decir que si mandeme mande el gato si para el bingware si si alguien ya tiene el bingware si gustan en esta parte me espero para aquellos que ya hayan instalado el bingware y les pida reiniciar si quieren aquí me pauso tantito y ahorita se vuelven a conectar reinicien y vuelvan a conectarse para aquellos que lo van a hacer entonces me espero un momento aprovechen el programa mientras necesito ver por qué me manda ese error en el hizo en lo que están checando ellos me espero en esta parte si usa alguien o ustedes ir al baño estirarse tantito en lo que los demás están reiniciando no hay problema estoy gustando dos minutos si no hay problema o no hay problema Gracias. 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 ¿Me indican ustedes cuando llamo? Gracias. 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 Creo que Edgar ya se nos perdió. Gracias. Ya vino el ultra ISO. Me parece que el antivirus me está dando, me lo está detectando como un detallito. Al rato lo arreglo. Ayer estuve modificando algunas cosas en el antivirus para monitoreo. Bueno, al rato lo checo y ya nada más lo grabo. Bien, pues vamos a empezar entonces. Sí, profesor. Ok. Listo. Tenemos. Solamente le vamos a dar en crear una máquina virtual. Ajá. Ahí le vamos a dar en crear una máquina virtual. Y pues aquí le vamos a decir que la instalación pues va a ser después. Sí, que es así como venía en nuestras instrucciones. Sí. Y le vamos obviamente a dar clic en siguiente. Aquí en siguiente pues me va a decir que cuál es el sistema operativo invitado. Pues en este caso está desde Windows 3.1 hasta Windows 10 64 bits. Tienes la familia Windows. Todos esos sistemas operativos para usar, pero vamos a utilizar Windows 95. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien todos. ¿Vale? 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 Claro que sí. Claro que sí. Sin problemas. No te preocupes. Si alguien se va atrasando como en el caso que ahorita le pasó a Mariana, sin problemas. ¿Eh? Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Bien. Le digo crear una nueva máquina virtual. ¿Sí? Y le voy a decir que lo va a hacer instalando posteriormente, que es la última opción. Le doy clic en siguiente. Y le digo que el tipo de sistema operativo es Windows. Windows 95. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. De hecho me avisó también a mí. Yankari me avisó este... que tenía una situación exactamente. Y este... que posiblemente iba al doctor. Que si en dado caso no podía entrar, pues que la esculpa. Le dije si mira, por cuestiones de salud y lo que me mencionan no hay problema. Dile que no se preocupe. De antemano, gracias por avisarme, Karen. Si no, no hay de qué. Bueno, continuamos entonces. Les digo que viene la familia Microsoft, Windows 95. Siguiente. El nombre de la máquina virtual, Windows 95. El destino, pues obviamente ahí en localización o destino no movemos absolutamente nada. Y pues aquí le damos clic en Siguiente. Y me va a pedir el mínimo. A mí no me permite bajar. Ah, sí, sí me permitió. Pensé que no me permitía yo. Aquí le voy a poner un gigabyte. Con un giga, digo, para 50 megas, está súper bien. ¿Sí? Y le digo aquí que el disco duro lo va a dividir en múltiples archivos. ¿Por qué? Porque una parte del disco duro virtual lo va a convertir en unidad de tres un medio. La otra parte lo va a convertir en una unidad de CD, unidad E. Y obviamente el disco duro mismo, unidad C. ¿Vale? Entonces le damos aquí en Split Virtual Dix, Multiple Files. Y Siguiente. ¿Sí? Aquí en Siguiente, que estamos ahí. Pues obviamente nos vamos a Personalización de Hardware. Y en la Personalización de Hardware, pues vamos a agregar el floppy. Entonces, Personalización de Hardware. ¿Sí? Le voy a dar clic en Agregar. Voy a agregar aquí la unidad floppy. ¿Sí? Agregar el floppy. Finalizar. Y ya aparece el floppy directamente en, pues obviamente, mi unidad. ¿Sí? Aquí lo tenemos sin broncas. Perfecto. Y, pues bueno, de ahí, ya que lo tenemos el floppy, pues obviamente vamos a continuar. En este continuar debe estar activo. Conectado al momento de encender. Y aquí en vez de decir, usé un teléfono. Disco duro físico. Le voy a decir que utilice del floppy. O sea, del disquet. Voy a seleccionar una imagen. Aquí necesito, obviamente, el ISO que ustedes descargaron de Windows 95. Y de ese ISO que ya esté descomprimido. O sea, que ya vea los tres archivos que les dije a ustedes. Si no aparecen esos archivos y le das clic al WinRAR o el WinZip. Ejecutar. No va a cargar correctamente. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Vale? Ya deben estar descompresos o descomprimidos. Bien. Le doy a buscar. Le digo en este caso, ¿dónde está mi disco? Windows 95. Y me va a salir este archivo. Este archivo, una imagen de disco de 1.40 megabytes. ¿Qué es lo que hace este archivo? Bueno, este archivo lo que hace es ese booteable. Ese archivo de inicio de carga. Entonces, lo selecciono. Y hace con doble clic o abrir. Yo le voy a dar abrir. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Ok. Vamos a continuar. Entonces, para esto. Ya que está el archivo directamente ahí. ¿Sí? Ya que está cargado. Pues simplemente le damos clic en cerrar. Close. ¿Sí? Y le damos finalizar. Y te va a aparecer la máquina virtual de Windows 95. ¿Sí? Obviamente está en status apagado ahorita. Y la versión del Bingware que se está usando. ¿Y cuánto en memoria RAM se le está asignando? Aquí me dice que se le está asignando 64 megabytes en RAM. Súper bien para 8 gigas. Es nada. Y ahora, pues ya que está instalado. Ya que lo tenemos ahí. Pues vamos a continuar con la instalación. Con la instalación de mi máquina virtual. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar Play Virtual Machine. Y va a cargar. Va a cargar Bingware. Ahí está. Está cargando. Me botó un error, pero no lo cambió. Aquí le botó un error. ¿Qué error de botón? Me dice que ahorita se aclaró. Error. White Powering On. A ver, dale reiniciar. ¿Reiniciar? Reiniciar. Forza, lo reinicio. Aquí arriba. En la parte de hasta arriba. Aquí. Reiniciar invitado. A ver si te lo vuelve a cargar. Sí extraíste los tres archivos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. No, no me das opción porque no se inició. No se inició, ¿verdad? ¿Qué versión de Bingware es? La versión 14. La versión 16. Vamos a pausar tantito. Este. ¿Quién más lo estaba instalando? Yo vi. Mariana, ¿dónde lo estabas instalando? O Karen. ¿Quién estaba instalando también? Les mandó error. Alguien mí que lo estaba instalando. ¿O le puedo compartir mi pantalla para que vea que tengo todo bien? No, yo no, profe. Yo estaba descargando. Traizo. Ok. Déjenme detener mi presentación, Dandito. Ok. Mándame tu pantalla. Edgar, ¿tú cómo vas? Apenas he ido a la instalación del disco virtual. Ok. Ok. Recuerda que es el que dice 1.44 megabytes. Es que ahí te aparecen dos archivos. Dos de Windows 95. Uno que pesa 1.44 megabytes. Ajá. Y otro que te parece, ahorita te digo cuál es. Windows 95. Hay uno que dice Windows 95. Y otro que dice Windows 95 SE. Uno es de 1.40 megabytes. Y otro es de 50 megabytes. Y el que ahorita debiste haber cargado. Es el de 1.44 megabytes. Posiblemente sea eso en lo que te mandó error. No, profe, sí lo cargué bien. Ah, le estaba hablando, pero no se me... No, yo le estaba mostrando el explorador de archivos. No la máquina. Ahí están los tres archivos para que viera. Y ya en la máquina está cargado el de 1.40. Cuando le doy... Ok. Vamos. No es de error. Ya lo vio. Ok. Ok. Si quiere lo vuelvo a cargar para que vea. No, sí, ¿sabes cuál es el detalle? En tu máquina no tienes activado lo que es este... Hay algunos equipos, ya lo vi. Hay algunos equipos que tienen la opción de cargar en modo máquina virtual. Y me dice que en el error, no, en tu equipo no tienes desactivada esa opción. Pero es directamente desde el BIOS, desde el inicio. Hay algunos BIOS que trae activar modo máquina virtual. Tú le das on o activar. Y te permite... ¿Y el historial de arranque? Que luego a veces le manejan ellos. Está desactivado. Entonces la tengo que confiar desde el BIOS. Yo tenía igual una... Esta HP la mía. Y tenía una anterior. Y nunca me botó ese problema. Entonces... En esta no cargaba máquina. En algunos equipos sí manda ese detallito. Sí, sí, este... Digo, porque alguna vez sí me pasó exactamente lo mismo en la máquina. Y yo de instalar, de instalar, de instalar. Y busqué, y busqué un foro. Y hasta que no encontré un foro. Que decía... Y ya activaste la virtualización directamente desde el BIOS. Y me quedo así como de... Bueno, las personas que obviamente te ayudan, ¿no? Activo en el BIOS de una máquina, de una... Creo que era de una Lenovo. Le doy a activar. Santo remedio. Entonces sí es por eso. Sí, profe. Pero bueno, eso ya tendría que hacerlo de esos. Porque es un poco tardadito en lo que me meto en la BIOS. Sí, sí, sí. Ahorita con que lo vayas viendo, sin problemas. No te preocupes por ello. Digo, qué bueno fuera que lo fueras haciendo también conmigo, ¿verdad? Pero, pues bueno, ya en la circunstancia no consideramos que esto fuera a pasar. Pero ya instalado máquinas virtuales. Sí, sí, más o menos, profesor. Gracias. Excelente. Pues vamos a continuar. Bien. Entonces, detén tu máquina virtual, por favor. Y comparto la mía. Bien. Estoy compartiendo la mía. Gracias. Gracias. ¿Profe está hablando porque no lo escucho? Ajá, sí, entonces es problema usted, profe. si les activo un momento el micrófono porque tosín y para que no se escuchara ok déjenme este salirme y que me den el zoom un poquito más aquí está entonces aquí le voy a decir forma a ver si me dejan entrar aquí ok no me está moviendo todo no se va a poder con el zoom así ok ni modo vamos a poner directamente aquí formar o sea dos puntos en dos puntos y obviamente aquí en lo que voy a hacer es formatear mi unidad pero antes de formatear la unidad me estoy saltando un paso y nadie me está diciendo absolutamente nada qué pasó es antes del forma fdisk fdix fdix aquí tengo lo que es fdix y obviamente le presiono el respectivo enter después me dice que si deseo activar el soporte para discos duros grandes pues aquí obviamente le digo que si ahí está ajá ahí está listo qué más tenemos que hacer dice aquí que debo de crear una partición de disco lógico sí entonces pero una pregunta disculpe sí no te preocupes para que la instalen es cierto que deben tener este instalado un este archivo para montar un programa para montar imágenes verdad si no no van a poder si necesitas el archivo para montar imágenes o en su defecto tener instalado el iso en memoria usb boteable boteable y direccionar directamente que vas a botear desde la pues desde la unidad de este usb hay ocasiones que en el pasado cargaba virtualizaciones directamente del cd metía yo el cd cargaba bingware le decía que iba a botear desde el cd y el cd pues obviamente deja lavar los archivos ahorita como todos están empaquetados en uno solo pues obviamente ya lo hago internamente ya no es necesario meter algún otro tipo de dispositivo externo pero si si llegaba a pasar eso si quedó clara la clara de tu duda y profesor es que un compañero me preguntaba pero ya le ya le pregunté mejor a usted para que igual él supiera si sin ningún problema si entonces aquí nuevamente enter nuevamente enter ajá aquí dejamos la opción de sin modificar enter ajá aquí está y estamos en esta parte en esta parte me está pidiendo pues obviamente reiniciar dice que apague la máquina y reinicie no vamos a reiniciar todavía lo que haces es aquí dentro si presionar al control para salirte de la máquina virtual e irte a la máquina física si y por qué porque de ahí lo que vamos a hacer es que la máquina me va a reiniciar si pero lo vamos a reiniciar como invitado eso es lo que vamos a hacer cuando reinicie como invitado va a venir nuevamente el conteo y vamos a seleccionar la primera opción le voy a decir reinicia así pero como invitado qué diferencia hay como invitado a como propietario digámoslo así bueno que en la máquina virtual el invitado es como alguien alguien que está instalando el sistema a que si reiniciar a normal ya el sistema operativo está instalado es la diferencia entonces le decimos que así va a reiniciar y lo que les decía yo a ustedes aquí viene el conteo 24, 23, 22 si yo me muevo desactiva el conteo y le digo que inicie con soporte para el CD-ROM le damos enter si ahí está el enter y lo que hace aquí pues solamente es iniciar la máquina ¿si? ahí está la máquina ya está instalada ya está iniciada y ahora lo que voy a hacer es ahora sí formatear el disco le digo format la unidad C existe la unidad C pero FDIC lo que hizo fue primero el disco duro estaba totalmente en blanco nada creo la partición creo lo que es el disco es decir está la FAT o sea la tabla de asignación de archivos que es donde se va a guardar cada programa cada cosa y el demás espacio para que los programas ahí se guarden una cosa es la libreta de direcciones y otra cosa son los archivos guardados es como en un almacén una cosa es yo tener la lista de qué es lo que tengo y otra cosa es lo que tengo ya físicamente bien le damos enter te decimos aquí que sí adiós señor Stark formatea enter y listo lo que hizo aquí es lo que resta del disco duro que es donde voy a guardar los programas formateo la unidad para que esté lista para usar qué quiere decir que si yo le doy clic en C dos puntos y le doy enter y le doy dir para mostrar el directorio ya existe esta unidad de disco ya está ya existe ya estamos ahí ahora lo que vamos a hacer es activar de manera virtual la unidad de CD para hacer esto pues nuevamente me voy aquí en lo que es las consideraciones con respecto a la máquina aquí en donde está la barra superior de iconos en donde tenemos todos los iconos me voy a botón derecho donde está el CD botón derecho me voy a settings y me va a abrir esta ventana en referencia obviamente al lo que es el CD el CD debe estar encendido debe estar conectado y en vez de darle auto detect le voy a decir que me busque la imagen directamente en mi máquina y entonces ahora sí el que dice voy a aumentar aquí para que se vea mejor el que dice Windows 98 segunda edición el que pesa aquí me está diciendo ahora que pesa 590 MB según ellos que es 50 MB lo abro ok ya está abierto listo ahora que es lo que hay que hacer pues bueno ya que está abierto presionamos ok que es lo que hizo aquí activó la unidad E que quiere decir que con esto que me activó es como si yo hubiera conectado la unidad de CD o hubiera metido un disco un CD en la unidad de CD entonces la unidad de CD por default me muestra como la unidad E entonces presiono E dos puntos le doy enter y efectivamente ya existe la unidad E pero como le dije que me cargara el ISO si yo le doy escribir DIR me muestra solamente los archivos profe tengo una pregunta ahora que está diciendo de las unidades de almacenamiento en el Windows 95 ya se pueden usar extraíbles como USB si eso si de hecho una tecnología que empezó a usarse a partir de Windows 95 es el universal por serial o sea el USB tuvieron un problema muy fuerte en ese aspecto Microsoft con respecto a utilizar el famoso plug and play o sea o conecta en caliente por decirlo así porque ellos bueno la gente lo ha malinterpretado de hecho lo que pasó ahí es que tú antes para poner una tarjeta y de hecho hoy en día todavía se sigue usando y eso fue lo que se malinterpretó fue la gente creía que el plug and play es conecta en caliente ok pues que prendida la máquina podías conectar una tarjeta directamente a la máquina y no pasaba absolutamente nada esa es la mala interpretación que dio la gente ¿qué fue lo que pasa aquí? pues que no era cierto el plug and play solamente aplicaba para dispositivos externos vía puerto un puerto un periférico pues no sé si es el sistema operativo es el alrededor del sistema operativo están esas áreas de conexión esas áreas de entrada esas áreas de acceso la gente creyó ah pues meto una tarjeta en vivo o sea cuando la conecto así con la máquina prendida y posteriormente muchas máquinas tronaron entonces ahí Microsoft tuvo que aclarar no el plug and play solamente aplica para conectar algún dispositivo pero directamente a los puertos de entrada y salida pues fue puerto serial en el caso actual puede ser HDMI ¿sí? y pues eso es lo que la gente dijo ah pues es que a mí nunca este nunca me nunca me avisaste pues mira yo te lo estoy diciendo ahorita ¿no? gracias pero pues ya ¿para qué? ¿y se le puede configurar el disco extraíble a la máquina virtual? si si se le puede configurar el disco extraíble a la máquina virtual nada más en la configuración le dices como en el caso que tenemos aquí aquí en settings le digo que en vez de que sea directamente aquí que me obviamente si yo agrego por ejemplo un controlador usb aquí lo agrego si le doy a agregar le doy a finalizar ahí está ¿sí? le digo que me botee directamente desde ahí y esto así como lo hice en este caso con el CD en el caso que te digo de de Microsoft con el famoso plug and play de hecho en los años venideros tuvieron el mismo problema que es el problema que tenemos aquí y esto pues obviamente este pasa al momento de de que ellos hacen su demostración de Windows 98 tratan de conectar directamente un driver un driver plug and play y pues les da el famoso pantallazo azul ¿por qué? porque la máquina no supo lo que tenía en ese momento todavía muchos drivers para reconocimiento de algún dispositivo todavía no tenían esas mejoras para evitarlo ¿y eso está en vivo no profe? y está en vivo lanzamiento a nivel mundial de Windows 98 imagínate primero imagínate primero este pues la broncota que es la regañita que después aventó pues el el empleado de Windows en este caso de Microsoft ¿no? que fue un alto ejecutivo en ese momento y que si realmente lo hayan corrido o no pero un lanzamiento a nivel mundial que te manden pantallazo azul pues realmente es horrible ¿no? es decir ¿qué es lo que le estoy vendiendo a la gente? y tenían ese problema precisamente porque pensaban que el plug and play era conecto cualquier tarjeta abro la máquina la meto y la va a detectar automáticamente tal vez sí pero las tarjetas incluso hoy en día se recomienda no hacerlo porque tanto puede funcionar como no hay equipos que no son equipos caseros digámoslo así que son equipos que en este caso son ya más especializados ¿sí? que si te permiten hacer eso déjenme ver si por aquí tengo uno este en los cuales yo lo llegué a hacer en algún momento por ahí del 2000 en un este en algunos mainframe en algunos este cambio de a ver de mainframe los mainframe son máquinas mucho más grandes mucho más robustas que estas máquinas si puedes así como ven que hay discos duros que son como kitapón no sé si llegaron a ver esos discos duros que los conectabas directamente al socket conectabas ese tipo bueno ese tipo de equipos porque creo que por aquí tengo un Intel perdón un IBM aquí dan una explicación pero a ver si me aparece aquí en los requerimientos del equipo que nos muestra esa parte voy a hacer una muestra a ver una explicación 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 perdón estos son los equipos y esos equipos esta parte que tenemos que pausarlo estas partes que vemos en la parte de abajo esos equipos son kitapón que estos equipos y son play que si yo desconecto esa tarjeta o esa serie de tarjetas como esos discos duros que le llaman kitapón pero es un servidor no profesor exactamente por eso les digo estas máquinas ya no son máquinas caseras estas máquinas ya me soportan el plug and play puedo desconectar la tarjeta o serie de tarjetas de hecho ahí está en el rack aquí están los puertos aquí tengo mis puertos aquí con el mouse estoy indicando y tiene sequitapón jalo la tarjeta hay veces que hay que ejecutar un cierto comando para desconexión como en el caso de las memorias USB que es lo más lógico y natural y si ya puedes desextraerlo lo desconectas sacas de la parte que dañada quemada o que vas a darle mantenimiento que se yo vuelves a conectar y santo remedio y eso si son plug and play pero obviamente aquí estamos hablando de unos equipos my friend ya unos equipos más especializados incluso estos cables verde y naranja estoy viendo que son de conexión de fibra óptica y esas palanquitas azules que venían ahí que estaban mostrando que aquí tienen aquí pues esas palanquitas azules son para poder extraer cada una de esas tarjetas que si son plug and play o sea esa conexión y desconexión entre comillas en caliente cosa que no pasaba con los otros tipos de equipos no sé si aquí esta persona de el demo este de conexión no creo que nada más se está explicando pero pues ya estamos hablando de otro tipo de equipos mucho mucho más este robustos no con sus respectivos puertos y todo lo demás vale en el caso de este tipo de equipos pues aparentemente soportaba el plug and play pero también pasó un problema muy fuerte con Windows 95 cuando salen los puertos USB de hecho hoy en día alguien sabe cuántos dispositivos soporta un puerto USB conectado simultáneamente 20 ¿vale? 20 creo me parece no no 127 dispositivos en un solo puerto es lo que se presume o lo que se dice puedo conectar en ese mismo puerto si están conectados digamos que en un bus de comunicación pero es un USB 3.0 ¿no? porque en el 2.0 el voltaje no es suficiente de hecho es lo que se presumía en ese momento de tantos X cantidad de dispositivos pero como se llegó a ese conflicto de corriente compatibilidad bus conexión y otras partes que se ven a veces en la parte de arquitectura de computadoras pues tenían ese problema y las máquinas seguido mandaban esos famosos pantallazos azules porque la máquina en sí no sabía absolutamente qué hacer no daba ese soporte entonces lo que pasaba aquí era que pues la máquina misma no estaba preparado para un dispositivo digamoslo así futurista que estaba fuera de la época ya posteriormente como van cambiando primero las arquitecturas el hardware y va mejorando el sistema operativo que es el software pues se van evitando este tipo de situaciones pero si se llegó a tener muchos problemas yo todavía de las primeras tarjetas que este que llegué a instalar o a conectar en las máquinas eran tarjetas ahorita más que me vean tarjetas para que las vean tarjetas tipo ISA son de las primeras tarjetas que en mi caso yo llegué a instalar en las máquinas miren aquí están estas son las tarjetas que yo instalaba tarjetas tipo ISA o sea la velocidad de bus era la comparación de hoy en día estamos hablando de 16 bits ya ni siquiera 8 bits 16 bits esas eran las máquinas y ya cuando llego este otros tipos de buses de datos que fueron más rápidos pues obviamente las máquinas se vuelven mucho más rápidas pero en ese tiempo fue lo que a mí me tocó y de hecho por ejemplo aquí las PCI que son las que tienen ahí tengo ISA y las PCI las PCI al menos eran a lo mínimo mínimo doble sino que al cuadruble de velocidad de transferencia de información estos equipos son los que se utilizaba yo y actualmente los buses son mucho más rápidos mucho más robustos mucho más eficientes y a comparación de este tipo de tarjetas que dependían 100% del procesador actualmente por ejemplo una una tarjeta una ATI Radeon vamos a poner una ATI Radeon no sé una 4000 vamos a poner una 4200 una tarjeta ATI Radeon una tarjeta este tipo de tarjetas ya traen un procesador integrado ya es una mini computadora que al procesador le quitan la gran mayoría de la responsabilidad ya el procesador ya no se encarga de hacer todo simplemente se encarga de mandar es lo único que hace por eso las computadoras se vuelven más rápidas si tú eres tarjeta gráfica y necesitas hacer tus gráficos ponte a hacer tu chamba y a mí nada más lo que tienes que hacer es darme el reporte de que ya terminaste por eso las máquinas se vuelven muy rápidas en el caso de las tarjetas de red las tarjetas de red también ya cuentan con un procesador con un procesador integrado o coprocesador un asistente digámoslo así para que cada hardware haga lo propio y ya nada más al procesador casi casi le den el reporte de lo que estuvieron haciendo entonces tenemos obviamente muchas ventajas a comparación de lo que antes no se contaba y que las máquinas obviamente pues serán mucho más lentes ¿vale? ¿dudas? Muy bien profe usted debería tener su canal en youtube ¿eh? Si les enseñé alguna vez la foto con el profe ¿julio? Sí está bien chaparrito Sí está bien chaparrito bueno andale señor julio profe punto net y en la parte por cierto en la parte de configuraciones de sistemas operativos un amigo me recomendó Genome ya a ver si después nos da tiempo a instalarlo ahorita les muestro el demo que hice anoche ese fue nada más un demo como quien dicen para farolear pero un demo de una máquina una máquina este virtual y les muestro dónde está aquí está paso para acá listo estaba trabajando en virtualización con Genome y pues ahora sí lo que me decían la vez pasada póngale las luces ahí están las luces las luces abajo en la máquina es que el RGB la hace más rápida profe sí no de hecho me equivoqué porque los frontales son RGB rápido pero se los voy a cambiar a RGB lento porque los que tengo en medio son lentos me gustan más los RGB lentos pero ahí está trabajando con los equipos bien pues vamos bien ahora qué es lo que hay que hacer pues bueno ya estamos en la unidad entonces aquí en la unidad este vamos a darle copy asterisco punto asterisco a ahí hace dos puntos fue un dedazo mío copy asterisco punto asterisco hace dos puntos ok me va a copiar todos los archivos deben de copiarme todos los archivos y si no me los copio vamos a ver por qué no me copio todos los CAP a lo mejor no los puse bien voy a borrar todos los archivos listo a ver si me ejecuto todos los archivos dos puntos dos puntos tenemos el directorio tenemos en instalar tenemos Windows 98 ok voy a verificar por qué no me lo estoy instalando voy a borrar todos y necesito ver en la unidad sí por qué no me lo estuvo o este no me está cargando bien el ISO vamos a ver settings que lo mejor fuera lo mío ok ok ahí está bien ahora estoy diciendo que Windows 95 tal 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 que está conectado ok y tenemos la unidad a ver entonces vamos a pasar a la unidad M nada más me pone esos archivos el instalar ahora vamos a darle instalar directamente de ahí quiero darle instalar ok voy a darle instalar no detecto errores le digo que sí y le digo ah es que me está detectando ya vi por qué me está detectando el Windows 98 agarra el Windows 98 por error ya vi por qué bueno voy a pasar a hacer dos puntos configuración buscar ahí sí no había visto reparación Windows 95 Windows 95 ahora sí ese fue de las amigas perdón ahora sí me voy a pasar a la unidad E un clic dentro unidad E dos puntos ahí está directorio ahora sí me aparecen los archivos DIR diagonal O diagonal P diagonal W ahora sí ya me muestra todos los archivos por orden por carpeta por pantalla por pantalla dije ¿por qué no me aparecen todos los archivos? pues porque estaba tratando de instalar Windows 98 en vez de Windows 95 y como está la compatibilidad con ese emulador por eso me mandaba sí sin bronca si lo quieres instalar pues instálalo ¿no? bien entonces aquí lo que hay que hacer es pues solamente decirle copy lo que decía hace rato Lore asterisco punto asterisco hace dos puntos ¿qué quiere decir aquí? cópiamé a ver aquí le voy a dar un zoom a ver si me permite hacer el zoom el aquí está bajar 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 ahí está me dice cópiamé todos los archivos sin importar nombre o extensión hace dos puntos ¿ok? y vamos a darle clic dentro y va a empezar a copiar ahora sí todos los archivos ¿ok? y justamente ahí ya los instaló bueno ya los copió me voy a la unidad C bueno unidad C les muestro el directorio y nos muestra efectivamente todos los archivos si me verifico los archivos ejecutables me está diciendo que existe un archivo instalar punto punto exe entonces aquí lo que voy a hacer es darle clic en instalar ¿sí? y le doy enter me va a decir a continuación continuar perfecto el Scandix verifica que no tenga errores el disco verifica y le da clic en continuar y ahora sí llegamos a la parte de la instalación del Windows 95 y le damos clic en continuar le digo obviamente que sí le digo siguiente en directorio Windows sí siguiente la instalación típica si yo le doy compacto personalizada solamente y aquí de hecho se consideraba la versión portátil para ese tiempo no con la instalación típica es más que suficiente aquí me pide la licencia que es la licencia que les había pasado que es la 26 996 OM 001 56 11 712 44 siguiente nombre aquí le voy a poner virtual que es la máquina virtual en la organización pues nada aquí mis adaptadores sí deben de estar activos de red y wifi el sonido y todo eso y comienza mi respectiva instalación de archivos oiga profe nos va a tener que enseñar bueno a mí por lo menos a cómo exportar e importar archivos desde la máquina virtual porque yo cuando había instalado el Linux así nunca pude porque algunos drivers no me funcionaron ok si podemos ver eso nada más que recuerde que en Linux el formato de es que es Rao el formato de por ejemplo de formateo es Rao no es FAT mande Luis sí lo mismo posiblemente que en el caso que a Carlos que no se activa la versión de virtualización lo que permita virtualizar la máquina desde la BIOS desde la BIOS si en algunos equipos lo llega a mandar y si en dado caso lo activan y mandar nuevamente el error habrá que ver en foros por qué te está mandando ese error en ese tipo de equipo si se supone que ya activaste que permites la virtualización si habría que checarlo entonces ok bueno aquí me dice que obviamente los componentes típicos personalizados digo que sí recomendado creo un disco no, no quiero un disco de rescate porque me va a pedir la unidad del floppy no tengo floppy siguiente va a copiar los archivos a la máquina sí copiarlos y comienza pues obviamente el copiado mande en el paso anterior de la certificación de autenticidad es la misma que le puso en el manual ¿verdad? sí es la misma licencia ok gracias sí sin problemas de hecho algunos software antes su seguridad era tan mala por ejemplo me pasó con el caso de de Word bueno Office las versiones por allá para el Office para 2000 1000 más o menos y creo que Photoshop en vez de ponerle la licencia le ponías 11111 a todos continuar y te daba el acceso como versión original actualmente ya le han metido mucho más mejoras pero en ese momento no era tan buena ¿vale? y llegaríamos obviamente a este punto en este punto que tenemos aquí obviamente me pide finalizar la instalación que me pide obviamente el reinicio de la máquina ¿sí? en este caso todavía no vamos a reiniciar ¿por qué? porque vamos a desconectar la unidad tanto de floppy aquí déjenme darle que me active obviamente la lupa aquí voy 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 sí que me desactive la unidad de CD para que no bote ni desde CD ni desde floppy entonces le digo aquí desconectar ya la apagó desconectar ya la apagó así en la parte superior derecha aunque parezca chistoso es decir en la parte inferior izquierda en la parte superior derecha tuve que prenderlo pues entre comillas a la mala cuando daba soporte técnico para algunas empresas o incluso para el mismo Telmex ¿no? es decir ahora dele click en la parte superior derecha de la ventana en la computadora especificar en la computadora porque había gente que aunque parezca increíble cierre todas sus ventanas permítame tantito tres minutos cinco minutos ya regresé ya cerré todas las ventanas de mi casa y ahora que hago parece ridículo pero así me llegó a pasar entonces especificarle muy bien a veces al usuario exactamente qué es lo que hay que hacer actualmente la mejoría no se topa uno tanto con ese tipo de problemas pero si me llegué a topar con ese tipo de problemas para algún tipo de situación a las personas que abrieron las ventanas que abrieron todas las ventanas de su casa pues respirabas muy yo no contabas hasta diez o más no señor me refiero a su computadora o no señor o luego te pues diga que van a gente en un plan muy despuerto soy el licenciado Julano de tal que trabajan en gobernación dime tu nombre te voy a demandar sí señor a ver cálmese si me va a demandar demándeme pero ahorita tiene el problema como se imagina saber pues cómo lidiar con los clientes ¿no? sobre todo clientes enojados lo vas aprendiendo muchas veces en la práctica creo que en ese aspecto Lore te toca a ti con los papás muchas veces no sé si en la escuela también tengas ese contacto con papás no siempre pero sí sí y si nos toca realmente son más complicados que los alumnos la mayoría de las veces sí lo malo que muchas veces y sin el plan de ofender a nadie muchos papás son de esas personas que de manera de etiqueta a veces a veces el mexicano les menciona como rico pobre gente que de la mañana de la noche a la mañana tienen dinero y sienten que ni el mundo mismo los merece y que no entienden que el mismo respeto y trabajo y forma de vivir de todos posiblemente es respeto pero sí a veces los papás son muy difíciles bueno pues vamos a continuar ahora sí vamos a darle clic aquí en finalizar va a reiniciar la máquina ok ahora sí me está diciendo que va a iniciar Windows 95 y ahora sí me está cargando Windows 95 de hecho aquí dice que lo voy a poner aquí abajo Windows 95 está configurando el hardware con los dispositivos Plug and Play el famoso Plug and Play ahí ya presumían puedes conectar en caliente no pasa nada sí pero nunca especificaron en periféricos externos no internamente y muchas máquinas se dañaron hubo muchas demandas fue un caos para Microsoft en ese momento hasta que tuvieron que aclarar el motivo y pues bueno aquí me está pidiendo un nombre de la máquina aquí el nombre de la máquina le voy a poner máquina nos le voy a poner 5D sistemas grupo de trabajo pues Workgroup para que no haya ningún problema máquina virtual y le doy a cerrar y comienza a solamente instalar todo lo que sea el sistema operativo seguimos instalando sigue instalándome el sistema digamos que la parte más difícil que es la configuración del disco pues ya lo pasamos y pues aquí obviamente le decimos dónde estamos pues estamos en México mándame igual el de desconectar con el disco bueno después de que se le dio lo de sin problema me regreso tantito para allá para desconectar lo voy a poner con las diapositivas tantito en ese punto estás aquí sí en la parte superior derecha donde está el cd le das botón derecho de hecho no me aparece ninguno si te debe de aparecer cómo desconectar si te aparecen como apagados entonces están apagados a ver me puedes compartir tu tu pantalla sí déjeme mover me voy rinto para acá y déjeme detener mi pantalla otro b dj diapositiva No, no me deja compartir, profe No, a ver, dale finalizar Si le das finalizar Y te sale nuevamente unidades CD-ROM Ahorita lo checamos O sea, el menú Sí ¿Le doy a aceptar? Sí, dale a aceptar Sí, me sale igual Ok Ahí en el menú muevelo hacia arriba y hacia abajo Para que el contador regresivo no se active Ya se quede parado Bien, ahora En el bingware Déjame compartir la mía Estoy compartiendo Ok Aquí Ok Ok Seguro que aquí no te aparece nada Aquí me voy a dar un super zoom Aquí no te aparece nada No te aparece ningún Eh... Ningún Ok No te aparece ningún icono Ya, ya la encontré Sí, ya me ha aparecido Ya A lo mejor lo estabas como ocultos Sí, ya las encontré Es lo que te iba a decir Ajá Le das botón derecho Desconectar Tanto al CDN como al floppy Y ahora sí Nuevamente Donde dice invitado Ahí me pasa un poquito más Aquí Le das clic Y reiniciar como invitado Y ahora sí Ya te debe de aparecer Para la instalación Del mismo Sí Ya me apareció Perfectísimo Ahí vamos Bien Entonces Yo en la configuración Que llevo aquí Le doy clic En Siguiente Le digo No, no quiero ninguna impresora Sí, sí Ahí está Sí, sí Ahí está Se va a cerrar Y va a iniciar Ahora sí Por primera vez Windows 95 Nombre de usuario No Le voy a poner No sé Quinto D No, sin contraseña Nada más así Aceptar Y listo Ya quedó iniciado Ya quedó instalado Lo que es Windows 95 Aquí me dice Que si quiero ver un paseo Le digo cerrar Y tengo Solamente Mi barra de inicio Tengo Desde apagar sistema Suspender Ejecutar algún programa Ayuda Buscar La configuración El panel de control Por ejemplo Aquí en el famoso Panel de control Aquí Les vuelvo a decir Ya no puedo Hacer más grande La pantalla Déjenme ver Si en la configuración De hardware Pudiera yo Tal vez Hacerla más grande Pero lo dudo mucho Memoria Display Aquí en display No, no me lo permite A ver Agregar No, no me lo permite Ya A ver si ahorita Apagando Vuelven Reiniciar Que lo Dudo mucho Pues aquí está ya Pues no me No me da para más La pantalla Me da simplemente 16 colores Y la calidad De imagen Es de 640 Por 480 Píxeles Realmente es muy Muy básica No me lo permite ¿Qué tenemos aquí? Pues en la parte Del panel de control Por ejemplo Agregar un nuevo hardware Agregar o quitar programas Ese era el famoso Agregar o quitar programas Que estaba utilizado En ese momento Contraseñas ¿Qué nos da mucho fe? Este Dale cancelar Ok El mouse Multimedia Pantalla Sistema Sonidos Por ejemplo Sonidos Obviamente aquí No me lo soporta Porque Pues no hay mucha Compatibilidad Entre el hardware Te dice Realmente el sistema Dice que es Windows 95 Que tiene 64 Megas en RAM La máquina Es los recursos Del sistema Te dice Si yo quisiera Entrar a internet Pues ahorita Como no hay una Compatibilidad No me lo va a permitir Aquí si quisiera Utilizar MS2 Si lo puede utilizar MS2 Ahí está Tengo la máquina Estoy usando MS2 ¿Por qué MS2 viene siendo Como el CMD actual De Windows? Es correcto Como lo que sería La consola de terminal De Windows Aquí por ejemplo Si yo manejo La Le pongo CMD Ah creo que aquí No me lo parece Sí Upper command Sí Sí me lo muestra Así como Command Sí me lo muestra En el sistema operativo En el sistema operativo Este De Actual Que tenemos En vez de Command Es CMD En el caso Por ejemplo De Windows 10 Que aquí está Sí Tenemos esto Si yo presiono Alt y Enter Me va a mostrar Obviamente la pantalla completa Si yo le doy CD Punta 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 Pues me salgo Comandos Al menos De manera general Y básica Para aprender Por lo menos De manera básica A configurar Instalar Y utilizar Este tipo De sistemas ¿Por qué? Porque los empleos Te piden Precisamente Que sepas manejarlos Porque yo ya sepa Que existen Y al menos manejarlos De manera básica Ya estás del otro lado Ya lo que ellos Te den De capacitación adicional Podrías ganar ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe Ya lo pude instalar En mi cerebro Perfecto Entonces Aquí están Accesorios Por ejemplo Teníamos Conexión El Internet Explorer No, no Me dice que no me puedo Conectar En primera Ojo, profe Hablamos de navegadores Vi que usted tiene El Chromium ¿Qué tal está? Bien Nada más lo utilizo Para cosas muy Muy, muy específicas Mira Tengo Y por ahí Ví que tiene el Tor ¿Eh? Anda en la web, profe A veces Cuando es necesario Algunas cosas Últimamente Se ha vuelto Muy inseguro Entonces Ya nada más Lo tengo Cosas bien más Específicas ¿Qué tengo aquí? Pues bueno El que más utilizo Yo es Opera De ahí viene también El Brave Este Brave lo utilizo Para cuando pongo Por ejemplo Canciones en YouTube No me estén saliendo Comerciales a cada rato Lo pongo ahí Síguenos en la dirección En YouTube Y me bloquea Todos esos comerciales De YouTube Y la música Las películas Lo que tú quieras Son Pues obviamente De manera continua Este Tor Aquí está Si está Aquí está Tor Browser Si lo llego a utilizar En Chrome No me gusta tanto Opera últimamente Me ha dado problemas De que se está Tragando mucha memoria Pero en realidad Ya casi todos Los navegadores Están haciendo Solamente Lo mismo Aquí a lo mejor De repente A GitHub Subo algunos archivos O algunas páginas Este Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esta Que de repente Entro A ver si me la carga Mientras la está cargando Se llama Hackaday.com A veces No todos los plugins Los carga directamente Aquí Probablemente Por lo mismo Aquí está En esta De repente Público aquí Con algunas cosas Con ellos A nivel Hardware O Colaboro O me colaboran Que se yo Que se yo Profe Disculpe Esta página Disculpe Esta página Que puso Es para ver El hardware Es que como Hay ruido No escuché bien Si Lo que pasa Es que me preguntaban Para que utilizo Tor Para ver Algunas páginas De este tipo Si de manera General Ok Gracias Y pues bueno Tenemos aquí Obviamente Nuestro Windows 95 Ya Este Funcionando Permítanme tantito Ya Me hablaron Aquí en caso Un momento Y bueno Aquí ya nada más Sería Prácticamente Apagar Mi máquina Virtual Mouse Aquí está Apagar Sistema Ajá Y Lo apago Cada que yo necesite Este Usar De ahora en adelante Lo que Es La máquina virtual En este caso De Este De Windows Simplemente Le doy Doble clic Y Se ejecuta La máquina virtual Aquí Se me olvidó Apagar Importantísimo Dejame Dejarle Este Este Apagar Si Me voy a apagar La máquina Importantísimo Se nos Se me olvidó Y se me olvidó También mencionárselos Siempre Deja tener En este aspecto Apagado La unidad De CD Aquí está Buena 95 Ajá Editar La máquina virtual Vamos a quitar El floppy Y voy a apagar El floppy Y lo vamos a remover Ok Y la unidad De CD Pues Unidad típica Nada más Ahí está Ahora sí Ya no me debe de dar Problemas Listo Ahí está Está cargando ¿Qué fue lo que hice? Ya no me va a buscar La imagen Desde CD Simplemente es una unidad De CD Normal Y Desconecté O apagué La unidad De floppy Cuantas veces Necesite yo Instalar Aquí le digo Que no me muestra Nuevamente Es más La vamos a reiniciar La máquina Lo vamos a apagar Completamente Bye Ya está apagado Listo Tengo mi máquina virtual Ahí va Está cargando Tengo la máquina virtual Ahí Listo Ahí va Ajá Listo 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 Ahí está Listo Cuantas veces yo necesito utilizar Windows 95 Voy a instalar O utilizar Windows 95 Si Y Solamente Si yo Puedo apagarlo De dos formas Directamente en la X O directamente Internamente Desde Comando Lo va a apagar Directamente Ahí Está Listo Listo Ya está apagado ¿Qué pasa si en algún momento Yo Este Pudiendo lo necesito O instale mal O estoy dentro de Windows 95 Le moví algo Lo dañé Lo modifiqué Sin problemas Simplemente le doy botón derecho Eliminar del disco Te va a borrar Te va a borrar eso Y no A la máquina A tu máquina misma No le va a pasar Absolutamente Nada Esa es la ventaja De las máquinas virtuales De hecho Los desarrolladores Cuando están creando Algún nuevo virus O cualquier cosa Lo hacen Gracias.